Desafío Champion Sendokai WIKI SEND MC MC es el simpático maestro de ceremonias encargado de presentar los grandes torneos de Sendokai ¡Empiece el Sendokai! Pregunta ¿En qué ser convirtió Sid Modius a MC? A. Yaki de nivel 1 B. Sid Yaki C. Yaki de nivel 3 D. Yaki de nivel 2 La familia de MC ha presentado todos los grandes torneos de Sendokai pero el destino quiso que el mismo MC presentase el último y el primero de la historia ¡Respuesta! MC fue convertido en... D. Yaki de nivel 2 ¡Hasta el próximo Desafío Champion Sendokai WIKI SEND!